¿Cómo le cayó la muerte de don Bernardo Tobón de la Rocha? Hombre, yo lo admiraba a él porque es un hombre que comienza como simple locutor, humildemente llega a un poderío radial y un poder económico realmente fuerte y yo le pregunté una vez que cómo hacía la gente para triunfar, me dijo mira Miguelito uno triunfa cuando pone a trabar los demás por cuenta de una, no hay esa forma pausada que él tenía, se ha rotado las manos, se ha hablado muy bajito, yo hablé con él en unas dos oportunidades, personaje realmente fascinante, bueno ¿cuánto tiempo dura ya haciendo su programa radial y empieza a metersele el gusanillo de la radio de verdad, verdad? Hombre, yo estaba ahí cuando había Silvio, un amigo mío de Cúpiter, de Bachillerato, por ahí cuando hacíamos como el cuarto o quinto año de Bachillerato, en las aulas, me dice él, hombre Miguel, yo tengo que irme de vacaciones, él tenía un programa en la emisora Variedades, de Miguel Risco, ¿y qué? Yo quiero que tú me hagas el programa, y me dijo, oye, ¿qué? Dice, no, yo te he escuchado, me gusta ese bocerrón tuyo. El timbre ese que metía miedo, ¿no? Sí, me dijo, yo te llevo aquí las cuñas, son quince días, veinte días y tal, entonces, yo me aventé, ya tenía cierta experiencia y ante los micrófonos, tú sabes que el micrófono siempre lo afectaba. No, y cohibe y mete miedo. Y cohibe y mete miedo. Pero, ¿qué tipo de notas hacían en el programa cultural? ¿También incluían música? No, no, ya esto era popular, el bolerito, el porro. ¿Qué boleritos de esa época, qué cantantes recuerda de esa época que usted presentaba, pastas de 78? Sí, eran pastas de 78 los que estaban de moda. ¿Cubanos, mexicanos? Eso, por ahí, rancheras y todo eso, jefe negrete. Oiga, lo que a mí me confunde de alguna manera es que por algunos, algunos testimonios que yo he recibido, los carnavales de Barranquilla fueron muy cachacales, es decir, ya sé, en la época, yo no sé si a usted le correspondió, pero años treinta y todo eso sonaba, era que vivían los novios y música del interior del país y se bailaban pasillos. Luego fue cambiando, transformándose un poco el espíritu de la música de la costa y se fue más a lo propio. Pero me decían que en esa época se bailaba la raspa y toda esa música y oían muchos tangos. ¿Qué hay de verdad en eso? Pero bueno, usted no es de esa época, pero la referencia que tiene de aquella Barranquilla de los años treinta por lo menos. Yo te diría que esa gama de música que tú has nombrado ahora, en su variedad, era muy apreciado por nosotros los Barranquilleros. Me acuerdo que ya últimamente, por los años cuarenta, que yo recuerdo así, se imponía la música de Collazo, ¿cómo es? Carzón y Collazo. Carzón y Collazo, sí señor. Ajá. Sí. Entonces sí es cierto que la música de aquella época tenía influencia del interior del país. Bueno, esa etapa del programa cultural, ¿cuándo pasas ya a Miguel Granado Sarjona como locutor ya en la era comercial? Bueno, te diría que por ahí me dieron la licencia. Ah, en esa época era el lío de la licencia. ¿Usted sabe que yo nunca tuve licencia locutor? No. Siempre me lo escondía a los visitadores, pero me salvaban, me disfrazaban y todo. Era fácil. Sí, era fácil. Pero en esa época le metían a uno y me dicen, ah, no, si usted no tiene licencia, entonces le pagaban a uno menos de la mitad del sueldo porque no tenía licencia. No, mira, lo que pasa es que yo empiezo por ahí como en el año 46, el programa y pica aquí, pica allá. Pero no era mi afán. Soy locutor propiamente, me gustaba así, pero cuando yo me veo en un momento en que no tengo otra alternativa sino esa, me tocó quedarme y me dan la licencia de la B en la categoría B en el año 50. Era una sábana grande ahí, no era una cosa plastificada y nada como ahora, no era una sábana grande que había que doblar, aparecía un mapa. Sí, y resulta que tuve el honor de animar la presencia por primera vez en Barranquilla de Calmendelia de Ipini. Uy, qué bueno. Sí. ¿Eso dónde fue? ¿En qué emisora? En CRC. CRC. Cadena Radial del Caribe. Cadena Radial del Caribe, sí. Hernando Franco Bosa. Hernando Franco Bosa era un gran animador. Uy, un presentador, yo lo vi en el Teatro Cartagena en un reinado nacional de un tipo altísimo con una voz engolada con mucho estilo. Pero oiga, ¿cómo fue la experiencia? Esa es la parte cuando ya Miguel Granados Arjona como locutor y animador y presentador, Carmendelia de Ipini y ¿qué otros artistas recuerda? Bueno, aprovechemos para escuchar un tema de Carmendelia. No debiste alegrarte cuando me dijeron. Aquí está una parada con un artista que después le cuento cómo la conocí en Puerto Rico ya envejecida y con problemas de alcoholismo. ¿Qué otros artistas recuerda de haber presentado en programas de radioteatro? Yo me imagino que usted presentó a Nelson Pinedo en sus inicios. Y bueno, los artistas que despegaron en aquella época, posiblemente Mario Gareña. Yo no lo alcancé a presentar, sino que a Nelson venía y había actuado con el maestro Lastra. Ajá, Pedro Lastra. Cuando comenzaba, reemplazando a un cantante de la orquesta que estaba enfermo. Y por ahí comenzó Nelson, la voz de la patria. La voz de la patria de don Clemente Bazán. ¡Qué tipazo! No se movía de la emisora todo el día. Yo le admiraba a él. Se venía a pie desde su casa, que era bien lejos de la emisora. Pero lo hacía por disciplina. Don Clemente, este italiano, murió a los noventa y pico. Sí, señor. Qué viejo verraco. A ver, ¿qué otros artistas recuerda de aquella época que usted presentó? Mira, a mí... Visitantes en Barranquilla. Realmente me tocaron muy pocos. Tal vez uno que otro trío por ahí, locales, cuyos nombres se me van ahora. De pronto el trío La Rosa no fue acá... No, no, no. ¿Matamoros no anduvo por Barranquilla o sí? Sí, ya escondieron, pero ya en los años anteriores, en los años treinta y pico, por ahí. Miguel Matamoros, ¿no? La Casino de la Playa. Estaron en Cartagena y por ahí una crónica muy, muy buena. Eso era, eso era una cátedra. Y fíjate que yo admiraba mucho a Miguelito Valdés como cantante y para bailar con él. Por acá la orquesta del Casino de la Playa hizo una historia muy grande. Pues permítame hacer una parada porque yo tengo unas grabaciones que me trajo un amigo de Checoslovaquia. De él con la Casino de la Playa. Incluso acabo de encontrar en un disco. Ahora me vio después de viejo volver a comprar Longplay y después de haber salido de toda mi discoteca de Longplay gracias a... Yenkele María... Al Dr. Mesa. Al Dr. Mesa. Ah. La... Bruca Manihuaca. Uuuu. Dorian Mesa me metió otra vez en los discos. Imagínese que acabo de encontrar la pollera colorada. Ah no, cosita linda, cantada por Miguelito Valdés. Eso sí no lo conocí. Bueno, lo encontré en un disco de esos viejos, que suena rayado, que dice, anoche, anoche, anoche... ¡Bam! Uno le levanta el agua. ¡Soñé contigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, transcurre una época. Se puede decir que ya recibía un sueldo como locutor de planta y todo. ¿Cuánto pagaban en esa época? Eh... A mí Hernando me daba cuando... Cuando podía, porque... ¡Ja, ja, ja, ja! El nombre de mi suelta, la CRC, eh... Me daba 50 pesitos. Era... ¿Y qué se podía? ¿Con 50 pesitos se debilía poco más o menos? No, porque se iba a vivir ahí para la buceta, algo así. Pero usted ya estaba casado. ¿Cuántos años tenía en esa época? Mmm... Yo tenía por unos... ¿18 años? ¿20 años? Por ahí. ¿20 años? Sí, por ahí. Bueno, ¿cuánto tiempo permanece en Barranquilla y en cuántas emisoras trabajó? En esa época, pues, me daba a todo el mundo, emisoras que estrenaban para allá se iba, porque todo el mundo quería estrenar emisoras nuevas, ¿no? No, mira que... Yo no conocía el Andofroncas por referencia, sí, y me gustaba el estilo de él, ¿no? Que era un tipo, un buen animador y conocía mucho de radio. El buen animador en Panamá del Happy Land, un cabarelo. Vamos, claro. Un tipo con una... Porque tenía un porte altísimo, era un tipo con una... Tinta... Chévere. Bueno... Mira, dos sorpresas que me da. Este... Álvaro, Álvaro, me acuerdo de un colega mío. Ajá. Que él estaba allá allá y yo no sé qué pasó en Emisoras Unidas, que necesitaban un par de locutores. No, necesitaron locutores ya. Ajá. Yo estaba ahí medio defendiéndome ahí con esos cincuenta pesitos. En CRC. Y... Y este se acomodó allá este Álvaro, que... Bueno, ahora lo recordamos, ahora lo recordamos. Contemporáneo de esa época, ahora que está hablando de esa época que Manolo Villarreal... Marco Pérez. ...Sansón Bellojín. ¿Salió de esa época? No, Sansón Bellojín no. No. Juez de Paso, Sansón Bellojín. Jajón Bellojín hizo Carrera un gran locutor en Cartagena. Ajá. Yolo, pero sí, ya como gerente de ventas de La Voz de la Patria, ya retirado, ¿no? Sí, ya retirado. Este... No miras las sorpresas que te digo yo que tengo y que... Miguel, vente para acá, que hay que ir a una plaza para ti. Yo como así, mirate de cincuenta. Bueno, bueno, bueno. De todas maneras, ahí hay estrellas, Manolo. De pronto, pero el turco falla, que era una... Ah, muy buenísimo. Hay unas anécdotas. Ah, tú sabes, sí. Cuéntame, la famosa anécdota de... ¿Cómo se llama? Coltejer toca su puerta. Hay una anécdota. ¿Usted la conoce? ¿Sí? Jajaja. ¿Le da risa? Me gustaría que usted la contara, porque es que eso era un premio que se acumulaba y había un transmóvil que visitaba los barrios. Entonces, él toca su puerta. Y eso era muy famoso. Y entonces, había que repetir, al tocar la puerta, la persona, al abrir la puerta, tenía que decir el eslogan. No, me tocó animar ese programa con Mara. Como él, sí. Precisamente. Él me estimó a mí, porque yo era prácticamente delante de ella un pelado. Claro. A 19, 20 años. Y... Esa vez fue que... Sí. Le da risa de la maldad. Jajaja. El turco y yo... Eso sí le reconocemos, una voz del carajo. No, y que improvisaba muy bien, me decían. Sí. Con sus bestialidades a rato. Sí. Él... Él... Mi buen amigo, buena persona. Él... Él... Llegaba había que... Que hacían el sorteo en estudios, ¿no? Sí. Hacían un sorteo, algo así como... Oh, y la... Eh... El eslogan... El santuiseña es... Coleta Margarita de Coltejer. Dura más porque es Coltejer. Cosa así, ¿no? Sí. Y... Y si la gente al tocarle la puerta decía... Coleta Margarita de Coltejer y daba el santuiseña, pues se ganaba el premio. Me dicen que el turco era un bandido. Sí. Y tenía una especie de saco o chaqueta o chompa. Y debajo de la chompa tenía escrita en una camiseta el eslogan del programa. Entonces llegaba, que ya estamos en la casa de la familia tal. Y le tocaba la puerta y abría la chaqueta para que la señora dijera... El santuiseña y después se arruchaba fiti fiti. Sí, sí, fiti fiti. Esa es la anécdota que me habían contado. En esa época se hacían muchas maldades. ¿Te recuerdo alguna? Tiene muchas más que... ¿Para qué contarla? Porque es un delicado, sí. Sí, claro. Esa no se pueden decir, ¿no? Sí, sí. Esa es la verdad. Pero yo la admiraba mucho también. Es que había un juego de voces ahí del carajo. Marcos Pérez, tú sabes. Un asumador, claro. Yo tengo de él los mejores. En primer lugar, que tenía fama de que era duro para pagar. A mí me pagó muy bien. Yo fui subcomercial en series mundiales de e-bol aficionado. Me quería mucho. Yo entré por esas cosas de Dios. Yo entré parado en Barraquilla. Sí. Y ahí viene ese carajo que está al lado de Marcos Pérez, ya recién llegado. No, no. Que esos son tanderianos. Ya las hojitas estas. Sí. Sí, me fue muy bien. Me da un honor, porque Marcos Pérez no. Había de apellido Castro, que terminó su carrera. O allá está en Venezuela, de apellido Castro. Ah, sí, sí, sí. Yo sé. De Castro. Castro, bueno. Esa era una llave del carro. ¿Te acuerdas aquella cuña que decía él? Yo no sé. ¿Te acuerdas qué decía? El jabón tal, la pelota lava en lava y la pelota nunca se acaba. Claro, claro, claro. Él tenía un comercial que decía algo así como que Ford es Ford, vendiendo los carros Ford.